¿Qué es el centro de la sala de libertad? ¿Qué es el centro de la sala de libertad? ¿Qué es el centro de la sala de libertad? ¿Qué es el centro de la sala de libertad? ¿Qué es el centro de la sala de libertad? Talamonti, déjanos entender ese aspecto. Sí, por favor, André. Los ruedos tienen que comer, de hecho comen tres veces al día. Así es. ¿Tienen que limpiarles a alguien los baños o probablemente ellos mismos, etcétera? ¿Qué personal llega hasta las celdas entonces a hacer todas estas tareas? A ver, el personal penitenciario llega tres veces a las celdas por lo menos a hacer la tabla. ¿Qué es la tabla? Tres veces al día. Tres veces al día. Entre cuatro y seis de la mañana la primera vez, a mediodía la segunda y a partir de las cinco, seis de la tarde la última. Otro conteo. ¿Qué se hace con ese conteo? Se forma a los privados de libertad y se verifica que esté el número que te dice la parte administrativa que debe de haber. Esto se hace salvo, ojo porque ahí no se hace, en los sectores donde hay pandilleros. Porque si tú metes ahí a la guardia penitenciaria, sencillamente o te la secuestran por lo menos, o los matan, o se los comen, o algo hacen. Ahora, ¿y la comida de los reos? Perfecto. Entonces, ¿a dónde pasan ellos a recibir sus porciones de desayuno o almuerzo? Dentro de la estructura penitenciaria, Andri, existe lo que se denomina la talacha y los talacheros. Ojo, la talacha es el hecho de hacer la limpieza, lo que tú decías. Y los talacheros son privados de libertad, que se identifican con un uniforme de color naranja, quienes generalmente ya son conocidos por todos en cada uno de los sectores. Y entran la encomienda, que puede ser desde comida, que puede ser ropa o algún utensilio de aseo personal, y también con el tema de la comida. En todos los sectores, generalmente es el personal administrativo con la guardia penitenciaria que la lleva a dejar. Los encargados de sector, los voceros, como se les denomina, lo reparten, menos en los sectores donde hay pandillas, una vez más. ¿Qué pasa? ¿Por qué mueren las personas? Ahí lo que sucede es que en el tema de las pandillas se hace el tema de la justicia por la propia mano de ellos a través de palmar a sus integrantes. Palmar es matar, la única forma de castigo que conocen las pandillas. Y en los otros sectores se da por luchas de poder, por el tema del hacinamiento excesivo, y porque definitivamente dentro de las cárceles hay otro tipo de negocios turbios, llamémoslos así, como es la distribución de la droga, de alcohol y de otros objetos prohibidos. O sea que estás sintetizando yo lo que estás diciendo, a ver si comprendí, se pueden dar por venganzas, encargos, disputas. Así es, lo has dicho muy bien. Entre ellos, ¿no? Así es. Y entre otros también. Bueno, entonces, ¿se podría evitar esto, Palamonti? Porque como se da, no diariamente ni semanalmente, pero sí hemos visto que en el año la cifra de reos fallecidos es alta. Es alta, porque estamos hablando... Recién la semana, perdón que te interrumpa, la semana pasada recuerda que en Quetzaltenango... Así es. No en Cantel, sino que en Quetzaltenango en sí, en la cárcel, fallecen dos. En un año tranquilo, llamémoslo así, estamos hablando de entre 25 y 30 personas que mueren dentro de las cárceles de manera violenta. Salvo que haya algún motín o algo, que en un solo motín, como pasó en el 2005, en la lucha entre MS Salvatruchas y Barrio 18, murieron 35 de una sola vez. Sí, o en el caso de Bayron Lima, que lo traemos a colación, que mueren, yo no sé si son 8 o 9 personas. Así es, correcto. Bueno, pero ¿esto se podría evitar, Talamonti? Sí se podría evitar y lo primero que tendríamos que hacer, Andri, es retomar el control de las cárceles. Y ahí necesitamos varias cosas que yo quiero que tú me ayudes, por favor, para desnudar qué es lo que necesitamos. Necesitamos otros complejos penitenciarios. Los que hay ya no sirven, son obsoletos y no responden a una necesidad de seguridad. O sea, hay gente muy peligrosa, sí, y no podemos embartolinarla y aislarla, porque no existe el espacio físico, en primer lugar. Es correcto. Talamonti, ¿no te hace clic la idea que tú mismo has planteado acá y que yo te quería preguntar por qué no se ha llevado a colación? Obviamente porque tú no eres diputado, no estás en el Congreso. No, es correcto, porque no la puedes plantear. Pero yo recuerdo que sí se ha planteado esto de crear un instituto penitenciario que reforme el sistema, aunado con este Consejo de Seguridad que tú has mencionado tanto. Se crea el instituto, entonces se reforma. ¿Es tan difícil elevar esto a una instancia de una sesión en el Congreso para ver que se vaya aprobando esta reforma? Andri, yo te aplaudo con lo que dices, porque tienes una claridad total en este tema. No es difícil y déjame decirte que han habido ya muchísimas iniciativas de ley en este sentido, pero no ha tenido eco dentro del Congreso de la República. Entre otras cosas no tiene eco porque el tema penitenciario no te reporta votos. Pero ojo, también la sociedad no mira con buenos ojos, y a eso vamos, el hecho de invertir en las cárceles. Porque cuando tú haces una encuesta así a flor de piel en la calle, la gente te dice, no, en los reos no, que se mueran, que los maten, que se pierdan. Bueno, escuchando tu análisis y esa frase de no te reporta votos, no será que sí reportaría votos. Yo creo que sí, porque es seguridad. Es correcto, eso es que eso es lo que tal vez algunos políticos que están en la parte, que pueden decidir, no han visto. Así es, Andri. Porque sí sería redituable que alguien eleve al Congreso un planteamiento de reforma al sistema con un instituto penitenciario y donde la seguridad se empiece a permear en el país. Correcto. Que le sea redituable a él en beneficios de cualquier índole, ya no solo, digamos, en votos, ¿no? Andri, tienes... Entonces, ¿verdad que sí se podría? Tienes una claridad... Partiendo de ahí, de esa premisa, ¿no? Inmensa en este tema. Claro. Sí, claro que sí, ¿sabes por qué? Porque al crear un instituto penitenciario y hacer desaparecer lo malo que tenemos primero, habría que trabajar en profesionalizar a la guardia penitenciaria. No puede ser, Andri, que solo cinco meses sean suficientes para capacitar al personal que tiene a cargo a los privados de libertad. Luego, construyes nueva infraestructura penitenciaria con los requerimientos que tenemos de la alta delincuencia y que hay ahí. Pero además, haces un censo penitenciario que te permite saber quiénes ya cumplieron condena para empezar a sacarlos. Y luego, ¿a quiénes les puedes aplicar? Inclusive medidas sustitutivas. Al día de hoy, volvemos con los mismos números. Más de 12.600 personas en prisión preventiva. En hacinamiento. En hacinamiento, que muchos de ellos pudieran estar ligados a proceso, pero en su casa con medidas sustitutivas y 11.300 aproximadamente con condena. Entonces, esto no puede ser. Y entonces, el hacinamiento crea problemas de fricciones, obviamente, ¿verdad? Así es. ¿A quién le gusta vivir hacinado? Y esto crea conflicto y muerte. Y lleva a la muerte de los reos en este caso. Talamonti, si traemos a la mesa el caso de Mauricio López Bonilla, que fue sentenciado ayer a ocho años y seis meses de prisión. Falta que la defensa presente algún recurso, pero digamos que la sentencia está dada. Muy bien, pero este caso fue acelerado y duró tres años. Y esto es el promedio en Guatemala. Ahora, tú que fuiste director del sistema penitenciario, ¿cuántos años más o menos en promedio lleva un caso de alguien que no es político, que no es un Mauricio López Bonilla, sino que es una persona, digamos, un ciudadano normal que comete una fechoría? Como tú y muchos televidentes de todo noticias saben, aunque yo soy guatemalteco, viví unos años y estudié fuera de Guatemala. Cuando regresé a Guatemala para trabajar en el sector justicia penal específicamente y en estos temas de seguridad, el promedio era de un año y medio. Luego se fue incrementando a dos años. Ahora estamos en tres años y los procesos no se resuelven. Y pueden pasar. Hay casos, Andri, que llevan cinco o seis años y no pasamos de la audiencia de primera declaración. Y ahí es donde el hacinamiento provoca fricciones que pueden llevar a la muerte a los reos. Así es. Ahí en este caso, yo sí pondría mi voto a favor de los derechos humanos de los reos, a favor de los reos en este caso. Yo pondría mi voto porque realmente están sufriendo vejámenes, torturas en muchos casos. Vejámenes más allá de una prisión que de por sí ya es un sufrimiento, pero no digamos ya pasar seis años sin llegar a la primera declaración. A la primera declaración, que es la primera etapa. Para mí es un abuso que puede llegar a desembocar en esto. Y ojo, Andri, si le empezamos a poner orden a esta situación, lo que tenemos que entender todos los guatemaltecos es que vamos a obtener un producto final. Va a ser la mejora en la seguridad para toda la ciudadanía, porque entonces ¿qué haces? Ya con cárceles, por ejemplo, donde ingresar no sea tan fácil como es ahora en cuanto a la revisión manual que se lleva de todo lo que ingresas y de las personas, sino que sea a través del sistema AFIS, que se vea a través de los rayos X, correcto, y de la revisión minuciosa, que no entra en ningún ilícito. Las cosas empiezan a mejorar, se frenan la extorsión, se frenan las órdenes que sean. Otra cosa es una cuestión como el tema de la visita, que se hace así como cuando tú visitas a cualquier amigo, y no en los casos de los rayos más peligrosos que debería ser controlada, grabada, escuchada, y de alguna forma para que no haya el traslado de órdenes, verdad, desde la prisión, de ejecutar actos delictivos afuera de las cárceles. Bueno, Talamonti, ¿cuál es tu conclusión respecto a este tema de asesinatos en cárceles? Ya vimos las aristas del por qué, unas de ellas pueden ser lo que tú planteaste y otras el hacinamiento per se. Correcto, correcto. Porque en un espacio de cuatro metros cuadrados, en donde se podría tener a dos reos quizá, pues tenemos hasta ocho, diez, entonces nuestro sistema. ¿Tu conclusión, Talamonti, para cerrar el tema? Claro que sí, Andri. La conclusión es que al día de hoy ya creo que a todos nos ha quedado claro que el sistema penitenciario es un sistema colapsado. Tenemos que empezar a trabajar en la seguridad de los guatemaltecos, no solo para evitar los asesinatos de reos, sino que para brindarnos seguridad a todos. Y el primer eslabón que tenemos que tocar en la mejora de esa seguridad es la reforma penitenciaria de una manera integral, profesional, dura, cuando se debe ser duro, y también que el sistema penitenciario sirva para aquellos que deben de cumplir una condena mediana o larga para rehabilitarlos, porque si no solo estamos haciendo una universidad del crimen. Si trabajamos todo eso, pues vamos a tener definitivamente en poco tiempo en las calles más seguridad en nuestro país. Julio Talamonti, muchas gracias por tu análisis aquí en esta tarde en Todo Noticias. Gracias, Andri. Y bueno, es viernes, pero hay programa a las 9 de la noche. Gracias, Andri. Adelántanos uno de los temas de A La Medida. Muy bien, los esperamos esta noche de 21 a 22 horas acá en Todo Noticias, el análisis de la noticia que es A La Medida. Vamos a ver temas, por ejemplo, de lo que está pasando en la nueva decisión que ha tomado Antonio Guterres de negociar con el gobierno guatemalteco. Vamos a ver también el tema de la compra del edificio que se hizo el año pasado por el Ministerio Público de 35 millones de quetzales y que ya hay unas primeras pesquisas y conclusiones de parte de los diputados que están integrando esa comisión que investiga. Y otros temas, Andri, gracias. A las 9 de la noche, Julio Talamonti en A La Medida. Por favor, ahí los espera para la sintonía y el análisis de estos temas que ya nos ha planteado.